Un momento con San José, 8 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José te ayudará a tener un corazón casto. La lujuria es el vicio predominante que habita en el corazón de los hombres y las mujeres de esta época. El mundo está lleno de acciones imorales y lujuriosas que ofenden sobremanera a Dios, arruinan a las familias y claman justicia al cielo. ¿Acaso Nuestra Señora no advirtió a Jacinta, la pastorcita de Fátima, que muchas almas van al infierno por los pecados de la carne? En la batalla por la pureza todos necesitamos acudir a San José. Si un hombre o una mujer luchan contra la lujuria, lo mejor es pedir ayuda a San José. Si las tentaciones contra la pureza golpean tu mente, tu corazón y tu alma, ve corriendo con tu Padre espiritual. Tu Padre espiritual es capaz de hacer crecer la virtud de la castidad en tu corazón y guiarte hacia un verdadero y virtuoso amor a Dios y al prójimo. Saldrás victorioso contra la lujuria y triunfante sobre el pecado, si te refugias en el manto paternal de San José. La oración se torna difícil cuando te asaltan las tentaciones contra la pureza, pero con sólo invocar su santo nombre, San José luchará por ti. Los hombres en particular necesitan imitar el casto corazón de San José. El mundo necesita hombres que amen a sus esposas, como San José amó a María. Si los hombres respetan a sus esposas como templos santos, las familias se renovarán, los dragones caerán, y los demonios de nuestra era que atacan la dignidad de la persona humana serán aniquilados. La imitación de San José encenderá una revolución de santidad sobre la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, San José ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.